Un día siempre he esperado, allá en la sombra de mi pasado Presiento que ha llegado, se mitigó la duda, ya se empapó de luces la noche oscura Mi viaje solitario, por un camino desconocido Al fin ha terminado, me siento liberado, y aprendí a ver el mundo con más ternura Es el amor que nació dentro de mí, esperanzado hasta me hace sonreír Y si me toca, me siento estremecer, me envuelve en el enrojo, me enreda en la pasión Me miraré en sus ojos, reflejo de mujer, estoy enamorado y hoy tiembla el corazón La quiero mucho, la quiero, y no lo sabes Primera vez que lo digo, con mis cantares Me vuelvo loco de celos, si alguien la mía Su voz alegre me hiere, mi alma cautiva Arcadio Martínez, que Dios te guarde Música 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 Me siento prisionero de su mirada Música 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 Cuanto diera en la vida, por ser correspondido De la misma manera, que yo la quiero Música Música Se me empañan los ojos, se ha dado cuenta, de mi delirio Música Música A fuerza de quererla, al fin la he impresionado Y hasta la he contagiado, con mi cariño Música Música Es el amor, que nació dentro de mi Esperanzado, hasta me hace sonreír Y si me toca, me siento estremecer Me envuelven en el brujo, me enreda en la pasión Me miran en sus ojos, reflejo de mujer Estoy enamorado, y hoy tiembla el corazón Música Música La quiero mucho, la quiero, y no lo sabe Música Primera vez que lo digo, con mis cantares Música Me vuelvo loco de celos, si alguien la mira Música Su voz alegre me hiere, mi alma cautiva Música La quiero mucho, la quiero, y no lo sabe Música Primera vez que lo digo, con mis cantares Música Me vuelvo loco de celos, si alguien la mira Música